Usted está viendo... Seibo al día. No hay familia de nadie, díganme. No tiene familia ingeniera. ¡Aleluya! 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 ¡Nombre! Número 45 Juan Dioniso Mejía. Juan Dioniso Mejía. Con los ciudadanos en gloria 8958. Juan Dioniso Mejía. Un cierre abierto en la calle Libertad. El número nueve, Gindira Tavera Canela. Gindira Tavera Canela, es la esposa de Víctor Alcácer. Gindira Tavera Canela, ingeniero, su código es 21-74-1. Número 42, José A. Miento Malé. El número veinte, José, te digo, Alejandro J. Paneago Vieira. Alejandro J. Paneago Vieira. Digo del doctor José Joaquín Paneago, así. Alejandro Paneago Vieira. El doctor José Joaquín Paneago, es el doctor José Joaquín Paneago. Ya es que el doctor José Joaquín Paneago, se me alivió. Es que el doctor José Joaquín Paneago, ahorita vemos. Otro voto. Échale aire a la punta. La general Santana, de Buenos Aires, y Francisco Valentina, ganó un premio de Víctor. Por un bombo de 371.477,8. Es el quinto. Con el número treinta y tres, Freddy Antonio Valera Castillo. Con el número veintitré, Fidencio Frias Paneago. Fidencio. Fidencio Frias. Mejor conocido como... El Wander, Frias. Por fin Wander. Ahora vamos a rifar el dogao del play de Arroyo Grande, más el cielo abierto. Un cielo abierto también el amado Chayne Quina, Manuela Díaz. Por un valor de 451.795 pesos. Con el número quince, Carlos Lenín Mateo Guía. Carlos Lenín Mateo Guía. Que vino con papel. Es un poder. Es un poder. Ahora vamos a rifar una alcantarilla en Sabana de Pedro Sánchez. Valorada en cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y un pesos con setenta y seis centavos. Con el número treinta y siete, Gabriel Sorrilla. El artista Gabriel Sorrilla. Está rezando ahí. Ahí. El artista Gabriel Sorrilla. Está rezando ahí. Con el número veintisiete, José Alberto Mercedes Baez. ¡Con el número veintisiete! Ojo, pero... Lo que tiene que se ponga es como cantar y grabar. ¡Ah! Usted se pone que queda suelto. ¡Se queda cabelos! ¡Se queda por tanto! Vamos a rifar ahora en la calle Asunción Rijón de Villa Guerrero. Por un valor de setecientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con ochenta y dos centavos. Con el número veintisiete. ¡Se queda por tanto! ¡Se queda por tanto! ¡Se queda por tanto! ¡Se queda por tanto! Una vez que colgó en este país. De la Casa Club de Magalhães. ¿Pení dinero? Con un inicial. Por un valor. De un millón. Doscientos mil pesos. ¡Mueve esta punta! Aporte del Ayuntamiento. Vamos a llamar. Al presidente de Panamés. Vamos a llamar. Doctor Fabio Cristóbal. A Fabio Cristóbal. ¿Ustedes saben quién es? Ululú. ¿Quién sabe? ¿Se complica esta José? ¿Santa el centro? Vamos a ver. Vamos a ver Ululú. Vamos a ir. Aquí está. El total número. Osele. Con el número 48. Adi. Seguro. ¿Qué es tu milla? Adi. Adi. Para que se quiera dar un quinto milla. Vamos a ver. Bien Juan Ló. Bien Juan Ló. Adi. 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 Bueno, para los programas de televisión, vamos a continuar en la televisión. Compañeros que estamos todos aquí. Acábanse de cantar a la ley. Oye, Ferran, ¿cómo te sientes haber sido agraciado por una de las obras del día de hoy? Vamos a ver, gracias a Dios que todos los que están dando oportunidades a aquellos que no la tienen. Quiero que sigan así, que sigan así, que esperen en Dios y contentos. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo valora la iniciativa del ayuntamiento? De rifar las obras. Bien, bien, bien. Que todos participen. Está bien, de que todo mundo participe. Gracias a Dios y que se animen los compañeros también. Feliz cumpleaños, Marito. Dos millones de pesos en obras rifadas por el ayuntamiento municipal. Y si siente cielo abierto, la cancha cruz de Magarín. Maro, ¿cómo te sientes con la obra que te sacaste? Sí, yo me siento muy bien a ver que mi amigo me ha sacado esa obra. ¿Cómo valora la iniciativa del ayuntamiento de Hacerte y Moquerasia en la rifa de estas obras? Gracias, doctor. La iniciativa del ayuntamiento de Hacerte y Moquerasia en la rifa de estas obras. Atención a los ingenieros, los ingenieros que están presentes y tuvieron la dicha de la cárcel de la obra. Y gracias a Dios que yo estaba esperando esto. Del día 3 al día 5 del mes que viene, para el día 3 al día 5 del mes que viene, para el día 3 al día 5 del mes. No sé, ¿cómo te sientes con la obra que fuiste a retornar el día de hoy? Me ha quedado muy orgulloso y muy contento. La parte que me corresponde a mi obra es darle continuidad. Para beneficio del pueblo, ya que es la primera vez que esto se hace aquí y aquí continuarán todas las obras. Todas las obras que vienen, esperemos que sea con este mismo impulso, con esta misma dedicación. Para ir haciendo los contratos, porque vamos a hacer el primer desesforzo del 2 al día 5 del mes. ¿Cuál logra la iniciativa del ayuntamiento de poner en que todos los ingenieros tengan la misma oportunidad? Bueno, veo que si está funcionando el servicio, porque todas las oportunidades no son profesionales. Porque a ti hemos ganado mucho por esta oportunidad que va a dar. ¿Qué más gracias? Gracias. Gracias. Creo que está ahí, que yo te voy presentando a uno. Dos padres que están felices en el día de hoy. Me cuentan que su hija fue ganadora de una obra. ¿Cómo se llama ella? Gracias a ella, Jaira Tavera Canejo. Ah, ok. Entonces, los padres de Gíldira. Cuéntanos, ¿cómo se siente con esta obra que se ganó Gíldira? Bueno, cuando estaban haciendo la oración, yo la presenté a Dios para que ella se pudiera sacar una. Y gracias a Dios, me lo cumplió. Y yo estoy muy contenta, porque ella estaba hace mucho que quería. Cada vez que participaba, nunca se sacaba una. Y gracias a Dios, se pudo sacar una obra. ¿Cómo se siente entre mi dos? Sí, yo estoy muy contenta. Sí, yo estoy muy contenta. Y por la obra que ella se sacó y por la... Le voy a decir, por el acompañarismo también. ¿Cree usted que es democrático lo que está haciendo el ayuntamiento? ¿Lo valora? No, eso está excelente. ¿Que todo el mundo pueda participar? Sí, eso es excelente. Eso es lo que se llama democracia. Debe de ser así. Muchísimas gracias. Miren, aquí tenemos al ingeniero Juan Dionisio Menía. Arturo, particularmente mi vecino. ¿Cómo se siente con saber que ha sido agraciado por una de estas importantes obras? Bueno, yo me siento contenta, alegre por hacer algo al bien a la comunidad, a los pueblos, como siempre he querido, lo he querido hacer. Y nada, estamos aquí presentes para hacer todo lo que sea posible. ¿Cómo valora usted esta iniciativa, diríamos ya, del ayuntamiento, de poner que todos los ingenieros, en total de hoy 49, puedan participar abiertamente, democráticamente? Bueno, pero eso es algo magnífico porque así por lo menos nos pone a todos en igualdad, sin condiciones de política. Y entendiendo que nada, debemos trabajar bien para el ayuntamiento y para el pueblo. Yo le, yo, ¿cómo te digo? A los cínicos y a los regidores, a los registas de aquí, pues, nada, lo sigan haciendo así por el bien del pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, ok. Ya me veo. Tenemos aquí a la regidora Lidia Padua. No, que desee me ahí. ¿Cómo valora usted la iniciativa del día de hoy, muchos ingenieros, algunos nuevos que tuvieron las ofertas del día de hoy? Bueno, sí, mira, yo me siento bien porque se hizo esta rifa y ver una cantidad de jóvenes profesionales de nuestro pueblo, eso llama a que tú te sientas hasta emocionada. Tantos jóvenes que hay aquí, pero que no tienen muchas oportunidades. Y creo que no fue lo máximo, pero sirve para dinamizar y para que los jóvenes se motiven a seguir estudiando. Todo lo que se los sacaron, en su mayoría fueron muchachos jóvenes. Y nada, yo creo que son oportunidades para que ellos puedan demostrar su capacidad de responsabilidad, de honradez y de trabajo. Y que más adelante otros se seguirán buscando. Muchísimas gracias. Siga disfrutando de... Seibo al día.